¿Qué es un evento? Es un acontecimiento relacionado con una categoría, ocurrido en un espacio geográfico y en un tiempo determinado que tiene una fuente de información identificable. A medida que se ingresan eventos a la plataforma, se alimenta una base de datos con la información registrada. De esta manera, si queremos consultar un evento, por ejemplo, procesos organizativos en la zona del Urabá Antioqueño, a 50 kilómetros a la redonda del municipio de Apartado, Antioquia, ocurridos entre los años 1975 y 1989, nos centramos en la página principal, filtrando la categoría y el periodo de tiempo deseado. Los lugares donde ocurren los eventos se representan a través de círculos. Si hacemos clic, nos muestra un vínculo que nos lleva a los reportes relacionados. Cada categoría puede tener subcategorías. Entonces, podemos escoger entre permanencias, resistencias y combinaciones entre varias categorías. En la página principal encontramos, primero, el mapa principal donde se visualiza el total de reportes. Cuenta con un zoom para acercar y alejar. También se puede mover entre zonas. Segundo, buscador de reportes por palabra clave. Tercero, las categorías contienen un filtro que permite combinar varias entre sí para afinar la búsqueda. Cuarto, la línea de tiempo muestra el periodo que actualmente registra el mapa y permite filtrar los reportes por este criterio. Quinto, los últimos reportes son la información actual que los y las usuarias han subido al sistema. Sexto, las noticias son una selección que hace el sistema de forma automática de acuerdo a las palabras claves suministradas por los administradores y sirven como fuente para hacer nuevos reportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!